Conocer tu cuerpo y autoexplorarlo podría salvar tu vida. Uno de los cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el de seno, y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos y fallecen 458 mil personas por esta causa, pero muchas de estas muertes podrían evitarse al detectar a tiempo la enfermedad. La doctora Karina Cristel Santiago Hernández, adscrita al área de la Clínica de Mama del Hospital de Alta Especialidad, doctor Juan Grahan Casasuz, destacó la importancia de que hombres y mujeres conozcan y autoexploren su cuerpo, y en caso de detectar algo fuera de lo común, consultar a su médico. El cáncer de mama desde el 2006 es la primer causa de morbil mortalidad en todo el mundo, por neoplasias en la mujer. Sí es muy importante que cada una de nosotras nos conozcamos, exploremos nuestro cuerpo, veamos cuando hay alguna alteración o algún cambio en él, y podamos llegar de forma oportuna al tratamiento. El cáncer de mama es curable cuando se detecta a tiempo, en estadios clínicos muy tempranos, pero desgraciadamente por la cultura, a nivel socioeconómico y todo eso, frena un poquito su diagnóstico y eso hace que lleguen los pacientes en estadios clínicos avanzados, y hace que su pronóstico no sea tan bueno. Este 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que nació con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, señaló Santiago Hernández. Este 19 lo que se busca es concientizar en las pacientes, en mujeres y también en todos los hombres, porque también cánceres pueden ser en hombres, el hecho de que se exploren y lleven su tamizaje de forma correcta, tamizaje a que me refiero, su mastografía si son mayores de 40 años o si tienen algún familiar directo, hermana, mamá, hija con cáncer de mama, tiene que ser antes. También se hagan su tamizaje como trasonidos, si tienen más de 25 años y tienen alguna molestia en mama, o si se tocan alguna bolita también vengan con nosotros. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.